¿Qué pasa chobre? Estamos aquí en Rainbow con Adrián Y bueno, te voy a mirar cámaras El enemigo ha localizado una bomba Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Cuidado que por ahí Bueno, hermano, esto no es normal O sea, el arma del nuevo personaje no es ni bien normal Quiero ver cómo coño me va a matar, hermano Me ha metido una Había antes ahí que les he pillado con el pulse Pero tiene un C4 Bueno, bueno Me ha metido un NOSCOPE y me ha metido un C4 Me ha metido un C4 de NOSCOPE, hermano, flipado Bueno, bueno, me ha metido Me cago No, 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 no Me ha metido un C4 de NOSCOPE, hermano Cedax localizado desactivenlo Estan mortos ¿no? Si Cuidado con sus sedax no se... digo no se ha callado una clay mortu No jaja Cazzo tu Ya me saco el rabo así A ver tu Que me ha puesto también el pulso tu Mira ¿Por qué soy tan bueno en este puto juego, tío? Siempre, siempre. Salvante del puto equipo. ¿Voy esa cancioncita que tienes por ahí de fondo? Cuatro, cuatro, ¿eh? Bueno, bueno, ole, ole, ole. ¿A qué, a qué? Las canciones que te pones. ¡Mumbre, te mola, eh! ¡Cuántas canciones! ¡Qué bea! ¡Qué bestia eres! ¡Eso es un bestia parda! ¿Es de gusto o no? Me acostumo a hacer así, ¿verdad? Sí, sí, guau, mami. ¡Guau, me encanta tú! Yo, yo es que sé elegir música, hombre, chaval. Yo tengo... Tengo 30 años pero aparento 18. 30 años, ¿no? Y tiene 17, mamón. Juan, tiene un horno aquí Sí, creo que sí, ¿no? Guada mierda de cámara, otro se me ha colocado en el peor sillín, no por cogerla, tío Por un puto bugueito que hay Vamos, va, uno menos Vale, inflao a uno, tú Vale, pues no te la juegues Bueno, no, no me voy a jugar para nada ¿Tú quién te crees que soy, macho? Bueno, espérate, espérate que... ¿Qué pillas o qué pillo? No, no, que somos un 3 vs 4 Joder, tío, la llamarita de... Ah, que nos salga aquí a las cámaras Ojo de macho, es que justo, macho, justo He visto con la cámara Me he quitado la cámara y me voy a matar, madre Joder con la llamadita de los cojoncitos, eh, macho Estoy todo jodido Estoy todo jodido, o sea, tío Está ahí, por favor, no te mate, no te mate Vamos Bien Eliminado, misión concretada Asegúren las bombas Defendiendo alambre destino Un atacante ha encontrado una bomba Protéjalas Listo, el mal de ojo Quedan 10 segundos Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque El mal de ojo El mal de ojo Te vigila Guau, aquí, 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 aquí Aunque hay unos cuantos Esto Ha entrado, ha entrado, ha entrado uno No, ha entrado uno Es Blizz Si, 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 ha entrado Lo he tirado Lo he tirado, lo he tirado Me parece No, hombre, no la juguéis No, hombre, no la juguéis Toma, tonto Nada, no podía hacer todos Vamos, chavales Quedan dos Está uno muy tocado Chavales Faltan 15 segundos Queda un enemigo El tiempo acaba en 10 segundos No, 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 no Quedan 5 segundos Equipo atacante eliminado Misión completada Una luz Mente de piel Samba Con ganas de saber comerlo Como te ves tú Si supieras lo que te fue Que me provocases Experimentar contigo Varias poses El que a mí todavía no me conoces Como Calderón Justo pa' que te lo uses No sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te has olvidado Y si quieres otra día Cualquier hora me llame más Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te has olvidado Y si quieres otro día Cualquier hora me llame más Porque tú me bailas así Como si estuvieras en la cama Qué rica te tienes que hacer Debe usar el drone para localizar una bomba Atención, el drone ha localizado una bomba El drone ha encontrado una bomba 10 segundos Inserción en 5 segundos Vale, una ronda, eh No pido nada más Una ronda ¿Dónde está? Mmm Cabira, cabira Bien, bien, bien Chabalines Ah, tío El desactivador está asegurado Ah Qué puto campera, ¿no? Ah, estaba ahí Venga, chavales No, no, no No pilléis No pilléis Venga, tú vas a tropear Ah, no, no Estoy enojado Primera planta. Despacito, no corras. Franco fijado en objetivos. Primera planta. Gracias por escuchar Spotify. También quiero comunicación entre nosotros, eh... A ver... Eh, eh, eh... Espérate, comunicación... Ni pollas. Joder. Bueno, suscribiros, darle a like y hasta pronto. Chao, chao. Adiós.